No, gracias. ¿Qué te da tanta risa? Creo que tu amigo acaba de robarte. ¿Qué? Te lo dije. Todos los vagabundos son unos rateros. Solamente ponen cara bonita cuando quieren pedirte algo. Pero luego se van y te roban tus cosas como a ti en este momento. No puede ser. Ay. Ey, vagabundo, detente. Eres un maldito ratero y le voy a hablar a la policía para que te arresten. Pero, señorita, ¿yo qué hice? No he hecho nada. Ahora resulta que mi cartera se desapareció sola, ¿verdad? Pero yo no agarré ninguna cartera, se lo juro. Lo único que yo quería era mostrarles.